Retomamos las actividades en rentas, ¿no es cierto? Esperando, por supuesto, nosotros la confluencia de los contribuyentes. Empezamos las actividades a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 15 horas. Hacemos horario corrido y, por supuesto, implementamos las medidas de seguridad que establece el protocolo. Tenemos un protocolo propio elaborado para ese caso, para poder proteger a los contribuyentes y, por supuesto, el personal que trabaja en el área de rentas. Se están organizando, nosotros tenemos el personal de seguridad que está en la puerta de ingreso al edificio. Tanto en rentas A como en rentas B tenemos asignado un personal que va a otorgar numeración a los contribuyentes para que no se produzcan amontonamientos ni conglomeraciones dentro del edificio. Entonces, como medida, establecemos que no haya personas en la sala de espera y estén ingresando cada contribuyente para un box, un contribuyente por cada box, sería. Es así. Siempre con la terminación de ley, ¿no es cierto? Por supuesto que le corresponda. Exactamente. El personal de la puerta de acceso está controlando que corresponda a la terminación par o impar de acuerdo al día. Sí, por suerte, estamos retomando un poco la actividad, ¿no es cierto? La idea nuestra es que los contribuyentes puedan regularizar sus impuestos, sus tasas. Para eso seguimos con el tema de la moratoria. Sigue vigente la extensión de la moratoria hasta el 31 de mayo y el pago no lo anticipado también se ha extendido hasta el 31 de mayo inclusive. Justamente enviamos un parte de prensa la semana pasada donde aclaramos lo que ya veníamos realizando desde siempre, simplemente que por ahí había poca claridad con respecto a esta información. Todos los pagos que correspondan a trámites que se realizan en las diferentes áreas descentralizadas como el cementerio principalmente, tránsito, canchón, todos los trámites que se realizan en esas áreas, los pagos se efectúan únicamente en la dirección de renta. O sea que van, averiguan, le hacen la liquidación pero vienen a pagar sus impuestos acá en la dirección de renta. No hay otra oficina habilitada para los impuestos municipales que no sea renta. Ha sido una aclaración respecto al tema que siguen con la moratoria 2019 y también aquellos que quieran acceder al pago en el anticipado. Sí, justamente nosotros en este operativo que estamos haciendo juntamente con la dirección de comercio y el juzgado de falta, se ha intimado a muchos comercios porque están incumpliendo con la habilitación, todavía no tienen el trámite completo de la habilitación definitiva, entonces esto nos ha traído mucha concurrencia de gente que quiere regularizar para poder abrir su negocio, entendemos que están mucha gente con el apuro de poder empezar a trabajar y poder reactivar su situación económica. Entonces esto nos trae la consulta de los contribuyentes que por ahí tienen que regularizar deudas atrasadas con respecto a la tasa de seguridad, de seguridad y higiene y el servicio urbano de limpieza básicamente que es lo que estamos exigiendo en la parte comercial y pueden acceder por supuesto a la moratoria que es conveniente, por supuesto les disminuye los intereses en un 70% y si es de pago de contado hasta un 10% del capital.